Otra vez la luna parece dormida Se le olvidó volver a empezar Escucha los llantos de mi alma perdida No me acostumbré a disimular Suena el sonido de una arpa tranquila Se le olvidó que empezó la función Escucha el susurro de mi mente dañina No me acostumbré a dejar de soñar Perdida en las nubes, perdida en el juego Intento saltar de este abismo de hielo No encuentro nada que me haga creer Pero resistiré Comienza el hilo a tejer la respuesta Las dudas se quejan, quedan atrás Siente el respiro, has llegado a la meta Candados de hierro, llaves de cristal Termina el castigo de morder la inocencia Los miedos se quejan, quedan atrás Siente el principio de una nueva era Candados abiertos, llaves de cristal Perdida en las nubes, perdida en el juego Perdida en las nubes, perdida en el juego Perdida en las nubes, perdida en las nubes Perdida en las nubes, perdida en las nubes ¡Suscríbete!